Cardenal Karlik celebrará la misa en Buenos Aires a los 70 años de la masacre comunista contra el pueblo croata. El próximo 16 de mayo. En mayo de 1945 los comunistas entraron a la capital de Croacia, Zagreb. Más de medio millón de personas huyeron a Austria. En la ciudad austríaca de Bleiburg, el ejército inglés a cargo de esa región obligó a los croatas a volver a su tierra. Según estimaciones de estudiosos y expertos, masacraron alrededor de 300 y 500 mil croatas.